Empezamos a cocinar ya mismo la torta. Sí, sin corte, sin corte, sin corte. Ya mismo empezamos a hacer esa torta de pochocloss. Yo les diría que si alguno de mis compañeros la quiere ir a buscar y cortar una porción... Ahí mismo, ahí mismo. Vamos, vamos todavía. ¿Sí? ¿Para Mauri? ¡Aca bailando, Mauri! Mientras yo voy batiendo tres huevos, chicos, con 300 gramos de azúcar. No es un punto letra esto que voy a hacer, ¿eh? Me tienta mucho esta torta, te quiero decir. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, Mauri, vos sos el especialista en corte. Mirá, el sabor al caramelo con la banana es ideal. Sí, ¿viste? Queda rico. Queda muy, muy rico. Mucha gente quiere hacer pochocloss así para ver películas, así acaramelados. Te voy a enseñar cómo hacerlos para que no se te pegoteen todos. Que eso es algo que nos pasó a todos en algún momento de nuestra visión. ¡Va! ¡Mauri, ya está! ¡Con precisión cortando la torta! ¡Buenas porción! Bueno, estoy batiendo tres huevos con 300 gramos de azúcar, Mauri. Pero no a punto letra. Simplemente, fijate que se van blanqueando dentro un poco de aire. Y les voy a incorporar aceite neutro. 250 centímetros cúbicos de aceite neutro en forma de hilo. Pero llega el momento en el que sale una porción de ahí. Mirá, mirá, mirá. ¡Gol, gol, gol! ¡Oh! ¡Excelente! Si no fuera una torta sería un milagro, diría la tú. Masa de banana y dulce de leche, perdón, y chocolate. Y el relleno no es dulce de leche, parece, pero es crema de caramelo, chicos. Crema de caramelo. Bueno. ¡Qué rica dicen acá, claro! Voy a agregar, Mauri, ¿me querés ayudar? Mirá, vamos a ir agregando... Poco a poquito, en forma de hilo. En forma de hilo... Porque si no, se nos corta y no queremos eso. Exacto. En forma de hilo, 250 gramos de aceite neutro. Tres huevos, 300 gramos de azúcar, 250 gramos de aceite neutro. Y lo vamos batiendo, batiendo, batiendo. Bueno, mayonesa, ¿eh? Qué divino, me encantó. Yo creí que eran plancitos. ¿En la previa tenías que llegar al punto letra? No. ¿En el primer batido? Tenés leudantes acá. No, 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 claro. Voy a usar harina leudante. Sí, sí, sí. No, no, no necesitamos llegar al punto letra. Simplemente batí un poquito los huevos. Se va a blanquear solo. La azúcar primero, que se empiezan a blanquear. Y ahí les agregás, así, en forma de hilo, 250 gramos de aceite neutro. Excelente. Ustedes que mostré unos matecitos para esto, ¿no? ¿Sabes? Para arrancar diferente. Era una linda idea, era una linda idea. Por acá que tengo bananas. Tres bananas pesadas. ¿A ti me voy a darte un gato con esto? Tírame, tirame de acuerdo. Te voy a dar un gato. El gato de la banana. El gato hasta... El gato de la banana. El gato de la banana. Hace muy poquito que estoy implementando este método. Escúchenme, ¿en dónde estoy? Sí. Bueno, la banana entera, la mando al horno. ¿Se pone negra, furiosa, quemada? Con la piel. Sí. Con la piel. Le saco la piel y adentro queda compotada, con todo el sabor de la cáscara. Este verde, este más o menos. Es el puré más dulce del mundo. Y es el tip que te estoy dando. Para un budín, para una mousse, para este cake. I like it. I like it too. I like it, baby. Mauri lo sabe y te lo dice. Está bueno, para comprar una banana que se está yendo. I like it, good. Sí, está muy bueno. ¿Y otras viste y la mandan al freezer? Ah, mirá, esa no sabía. Esa es otra. Sí, la mandan al freezer. Y sale un heladito tremendo. Y sale un heladito tremendo. Mira, 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 mira Gloria Trevi, ¿no ves? Bueno, me ponen la música y hay que bailar No háganme la guante, no se me queden paraditos ahí Yo te bailé Gloria Trevi Gloria Trevi La ponen y yo me enciendo Yo le quiero pedir algo a Mauricio Basta Porque yo no tengo esa sensación interna así de fuego con Gloria Trevi Queremos saber cómo se baila Gloria Trevi Queremos saber cómo vivirla Gloria Trevi tenés que taconear Con mucho ímpetu Con Naomi Campbell, empezar a taconear De puta puta Vamos y venimos, dale Bueno, saco el boliche, vamos, saco el boliche Así, dale Y me mirá, mirá Mirá, mirá Ahora Juan Ahora Juan Ahí está Ahora Juan Es desafiante Es desafiante Es desafiante Es desafiante Es otra cosa, eh Teníamos que cocinar, volvimos Volvimos Pero que lindo Amigos, como los quiero Que bueno que viene Te queremos a vos Inicia este fin de semana Va a ser Con todo Con todo Te queremos mucho Sabés lo que va a ser el sábado a la tarde si arrancamos así, ¿no? Yo ya tengo un dolor acá en los cuadris, es tremendo Debería existir el playlist, Mauricio, con estos temas Tuki, tuki, tuki Estoy deprimido, voy a cocinar, voy a hacer pastelería ¿Sabés qué? Mauricio, tuki Y todos me miran, me miran, me miran Y ya está Ya está Ya salí de letargo Bueno, para que me rescato Tengo una pregunta para Mauricio Basta Pero la voy a guardar para después Porque hay veces que uno se levanta medio bajón Sí Y no sentís el intento de ponerte esta música Pero después me contestás Sí, pero yo te tengo el secreto Me pasa eso Sí, ¿y qué haces? Y hay que salir de esa Es una energía Ahí tenés la playlist Esa energía tenés que salir Hay que salir La música es fundamental Esto es fundamental Esto es difícil, chicos Lo bien que baila Lo bien que canta Cante ¡Vamos, dos! ¡Estoy bien! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Oye, Chivo! ¡Oye, Chivo! ¡Déjenme pasar el bicho! ¡Oye, Chivo! ¡El Chivo! ¿Qué dijo? ¡El Día Mundial contra la Homofobia! Por eso que yo te estoy taconeando ¡Ah, bien! ¡Dando todo lo que tengo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, madre! Yo lejos estoy a ser el embajador Homosexual argentino Pero bueno, lo soy Y hago mérito de lo mío ¡Está muy bien! ¿Cómo te quedó el moño, mi amor? ¡Excelente! Yo sabía que era el bien ¿Qué pensabas? ¿De que me voy a enclosetar? ¡Muy importante! ¡Muy bien! ¿Sabes lo que me costó llegar acá Siendo como soy? Pero 17 de mayo, festejo ¡Bien! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Buenos días a Instagram! Mauricio Asta Ahí puse la banderita Y un poquito de truque truque ¿Tenés que hacer un macarón Con la bandera del orgullo gay? ¿Sabés que yo en mi negocio Tengo la banderita? ¡Está buenísimo! Para que todos se sientan incluidos ¡Está muy bien! O haces la torta de roiris Pero así ¡Sí! ¡Claro! También Bueno, para que No estaría mal Si no avanza un poco con esto Podemos hacer un recapitulando Abuela puede Vamos a hacer con la mayonesa Podemos hacer un recapitulando Igual es muy memorizable Porque es 3, 3 Casi 3, 3, 3, 3 Hay muchos múltiplos de 3 Que es lo interesante de la receta Estamos haciendo Una torta de pochoclos La base Lo que Los bizcochuelos Son de banana y chocolate Y la crema Es de caramelo Batí 3 huevos 300 gramos de azúcar Unos 2, 3 minutitos Le estoy agregando En forma de hilo 250 gramos de aceite neutro De forma así de hilo Y le agregué Las 3 bananas Por eso hablamos mucho De los múltiplos de 3 Las 3 bananas Un poquito de esencia de vainilla Y le voy a agregar Harina leudante En este caso 350 gramos de harina leudante ¿Qué es lo que le tranca? Esta harina Es muy sencilla, eh Es muy sencilla, Juanito Esta harina Idealmente que esté tamizada Así te aseguras que acá No hay ningún grumete La incorporación de aceite En vez de manteca La vuelve como más Lo contrario Lo que parece Más liviana y más húmeda, ¿no? Muy húmeda Qué loco eso, ¿eh? Mucho más húmeda Cada vez me gusta más cocinar Con aceite neutro En vez de manteca Y si hacen un budín Mezclen aceite de oliva Con limón O naranja O naranja Lo vamos a hacer Grasta Sí, sí Es como que La manteca la dejamos Para el salado, entonces No, la manteca Es genial para otras cosas Perdón, para dulce también Pero en budines Y en estas tortas Es espectacular Preserva muchísimo la humedad Y queda muy bien Acá les voy a hacer algo Que es medio complicado Da medio fía A ver, a ver Pero Mauricio Hasta me va a entender En vez de cocinar Todo esto en un solo molde Que es una preparación Bastante pesada La voy a cocinar En tres moldes diferentes Pero está perfecto Es la fórmula Para que después Te quedes el tortón Derechito, divino, parejo Que todo dicen ¿Cómo queda? Ven Instagram Y dicen Yo quiero seguir eso igual ¿Cómo lo hago? Bueno, con tres moldes Exacto Es una fiaca Pero como no hay un batido A letra y demás Si tenés un solo molde Y no tenés tres Puedes cocinar uno A los pasteleros les encanta Hacer todo eso Utensilios Hacer todo lo básico Hacer las medidas Les encanta Así que no va a ser fiaca Te lo prometo Me encanta que dice Les encanta como si él fuera Un herrero Yo los conozco A todos los pasteleros Entonces que me siguen En Instagram Y que ahí hay Muchos te siguen Hay muchos, ¿no? Se siguen muchos Algunos bastantes Entonces yo sé que les gusta Todos los pastitos Y cuanto más complicado Nos gusta más todavía Nos gusta más La precisión Y es así Sabés que tenés razón Cuanto más complicado Somos tremendos Somos tremendos Nos gusta más porque es como Que hay más desafío Incluido Bueno, si vos querés ser muy perfeccionista No complicado Perfeccionista Exacto Lo que vas a hacer es Pesar toda esta cantidad de mezcla Primero lo vas a pesar Eso Teléfono Calculadora Dividido tres Y entonces después En cada molde Ponés esa cantidad Para que te queden exactamente iguales En el fondo del molde Tenías un círculo de papel manteca Sí Un círculo de papel manteca Enmantecado y enharinado Y lo distribuís bien así Y lo voy a mandar al horno Aproximadamente 15 minutos Cada uno de estos Para que se cocine Pinchás con un palito Salve seco Y ya está 170 grados Está perfecto Horno moderado Se tiene que dorar levemente Y te van a quedar súper húmedos Esta técnica que está haciendo Kami Está muy buena Que manda todo en una placa Si te entra en el horno Todo el tiempo Claro Por si no tenés todas las rejillas Encime, encime, encime ¿Cómo cambió la lógica Y cómo las texturas budinescas Se utilizan tanto Para este tipo de cakes De tortas Donde antes era Un bizcochuelo bien alviolado Bien esponjoso Donde lo hidratabas Que sea húmedo Ahora Recetas de budines Uno las puede hacer Con este método Las ensambla Y genera estas tortas Que están de archi Mega moda en el mundo Así que todas las que tenés De budines Bueno, empezá a utilizarlas También para hacer tortas Y que vos cortás Y ya es húmedo de por sí Ya es sabroso de por sí Es sabroso La base, ¿no? El bizcochuelo Que le tenés que poner Mucho power en el almíbar Y el bizcochuelo Es un buen almíbar El budín es pesado Tiene textura Exacto Y tiene otros ingredientes Nos mudamos para allá Chicos, vamos para allá Te estamos mirando En los viajes que hiciste Ahora te puedo marchar En los viajes que hiciste Estuvimos un buen viaje ¿Por dónde estuvo? Bueno, un viaje Que fueron varios viajes ¿Dónde estuviste, Mauricio? Sí, claro Me fui a la New York Y en cada bazarcito que había Yo estaba con mi vivo Y mostraba Y mostraba Y era Mauricio al 100% Contando lo que me parecía Lo que no me parecía Los bazares Bueno, y yo qué sé Para que los vean todos, ¿no? Porque si no Que los veo únicamente yo ¿Para qué? Y aparte la gente viaja Me gusta comunicarme Y di cuenta ahí ¿Con qué necesidad Tengo que andar con la camarita Contándole a los 200.000 de Instagram Todo esto? Bueno, con la necesidad De ampliar De que esto tan lindo Que lo sepan todos Compartirlo Bueno, y yo vivo Hace un ratito Antes de arrancar Y mucha gente Lo lindo es Que la gente Siente que viaja con vos Totalmente Y eso es muy lindo Porque estás a conocer cosas Que si no por ahí No se conocen Ni que está güey Y tendencias nuevas Y en el mundo de la pastelería Viajando Hay mucho, mucho Pero mucho, mucho ¿Suena a Rafaela? Un Rafaela remixado De la película La grande belleza Un musicalizador ¿Cómo se dice? ¿Musicalizador? No, es antiguo decir esto Sí ¿Musicalizador? El DJ El DJ Porque me están mimando Desde que empezó el programa Me mima, me mima ¿Querés que te diga algo? ¿Qué intenciones tenés, nene? Ale Villar Tiene unos ojitos Te morís Los ojos más lindos del canal Lo tiene un musicalizador Yo puedo hablar así impunemente Porque estoy soltero Con lo cual O falta que venga Puedo llegar a evaluar Y ¿Hello? ¿Hola? ¿Para qué se metió? 39 años tiene Así que ¿Qué estás buscando? ¡Vamos, vengo a tener un rica! ¡Vengo a tener un rica! Dime que puedo darte Que no te haya dado Una figura Unos ojos Un tipo bueno Impedicente Rápido No digamos el nombre Pero lo quiero conocer No, ya lo dijeron el nombre Ya lo dijimos Bueno, solo No lo retuve Bueno Ale, Ale Ale Villar Yo creo que te está tirando onda Ale Bumón Gracias Me encanta Me encanta Britney Me encanta Madonna Y con eso llegas Lejos Quita mi corazón Fijate Cerquita Es el primer punto Me está matando Mirá Es exigente Cerquita Cerquita Bueno, tenés que hacer más cosas Para poder llegar Con la música ¿Qué hacemos? Generamos clima Es un comienzo Es un comienzo Generamos clima El otro día En un súper chino Escuché una versión de Madonna Like a version en chino Una cosa espectacular Tiene esas perlitas en el supermercado No, cada vez que se me suena eso Me quiero Me quiero Es una cosa espectacular Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estamos haciendo una torta de pochoclos Ya la viste ahí Es esa Momento pochoclos Estamos viendo Las bases son de banana Una base que ya hicimos Que se está cocinando en el horno Y ahora les voy a enseñar A hacer una crema de caramelo ¿Cómo haces una crema de caramelo? Eso es bárbaro Eso es bárbaro El caramelo Hay que reivindicarlo Y tiene que estar en la pastelería Una y otra vez Porque no es tan fácil Como uno piensa Un caramelo, sí Hace un caramelo ¡Eh! Hay caramelo y hay caramelo Hace un caramelo Y que no se te queme Ahí estamos hablando De algo cercano a lo pasteleril Claro Tiene sus vericuetos Pero es fácil de hacerlo Vas a poder lograr en tu casa Lo importante Yo prefiero hacer caramelo a seco O sea, no le agrego agua ¿Por qué? Porque yo soy una persona Sumamente ansiosa Que necesita hacer algo Revolver A mí me gusta revolver Y el caramelo con agua No podés intervenir Tenés que esperar a que se haga solo Y es una fiaca Entonces yo prefiero hacer este Que lo voy revolviendo Fijate que puse un poco de azúcar El azúcar se va derritiendo En el fondo de la olla En este caso es una olla De doble fondo Y a esto le voy a agregar Cuando esté listo el caramelo Le voy a agregar crema Y así lo voy a convertir En algo que se llama toffee Toffee El toffee Que decíamos con los chicos Y con Mauri antes Que es como el dulce de leche De la parte del mundo Que no tiene dulce de leche ¿No Mauri? Totalmente Y hay varias versiones De toffee ¿Viste? Porque por ejemplo Yo le pongo glucosa Le pongo manteca Lo enriquezco de una forma Bien Claro Chicos Le quiero llenar A ambos pasteleros Pasteleres Pasteleres Podés hacer la temperatura Alta o media Baja no se te va a hacer Viste que como que con baja No sube más No sube más No sube más Así que no te lo recomiendo Hay que ver el tipo de olla Viste Tiene doble fondo Mantiene bien la temperatura Y fijate El caramelo Se va haciendo Súper, súper fácil ¿Qué onda con la crema? Te la quiero cuidar Gracias Ahí está hirviendo Estamos bien ahí La crema está hirviendo Caramelo Lo dulce suele quemar A veces también Estamos por arriba Te tiré una Te tiré una Qué fuerte Están por arriba De los 150 grados Así que Ojo al piojo Exactamente ¿A todo esto Dónde está el termo? ¿Qué pasó? No fueron a cambiar Juan Porque estaba averiado Se pinchó Se pinchó Se da tu maté Suele pasar Vamos con un poquito de oliva Sí Mientras hago el caramelo Que le falta un poquito ¿Qué hace Mauri Hasta un viernes a la noche? Gran pregunta Mirá Antes era mucho más rescatado Me quedaba en mi casa Viendo una película Salía a comer ¿Antes eras más rescatado? Sí, sí Antes Antes cuando estaba casado Ahora que estoy soltero Es como que el paradigma cambia Me dan ganas de salir De divertirme De conocer gente De salir con amigos ¿Boliche bailar? ¿Todo eso? Pero soy de los que a las tres De la mañana se va Y a las dos empiezan Con lo cual No va Pero soy de ir a tomar algo ¿Y por qué no salimos esta noche? Salimos encantados Tenía ganas de proponerle Bueno, totalmente No salí de esta tarde Esta noche Tenemos que ir al restaurante de cabo Tenemos que ir al restaurante de cabo Pero urgente Urgente Con lo cual Tenemos ahí una salita Hola Matías Monbono Escúchame ¿Por qué esa timidez? ¿Me están hablando por la cucaracha? La mía se me perdió Pregunta Hace rato Pregunta Ale Villar Si se puede sumar a la salida Pero por supuesto Ale Todo lo que quieran Me encanta Me encanta Ale podés Juntos somos más Te esperan los chicos No se encuentran disponibles En este momento Queda tranquilo Bueno, fíjense Estamos muy bien Logramos un caramelo Chicos, lo tenemos Al principio Fui el azúcar muy de a poquito Que se vaya derritiendo suave Y después A medida que Ya había más caramelo Hecho Que ya había más fluidez Acá adentro Le fui tirando el azúcar Con más ganas No se hizo ningún pelotón Si vos tirabas todo el azúcar junto Se te iban a hacer pelotones Muy difíciles de disolver Así que no te lo recomiendo Fijate que acá Si yo me quedo cocinando Me duermo cocinando Se va a quemar el caramelo Pero estaba muy clarito Y yo quería que se me disuelva más Y que se me ponga un poco más oscuro En este momento Que es un caramelo rubio Digamos Intermedio Le voy a agregar Me encantan los rubios La crema de leche Tu tipo preferido Ah, preferencia Sí Rubio Rubio ¿Le gusta más? Obviamente sí Justo a la hebilla O cajañito Bueno Acá Nos alejamos un poco Quiero preservar la salud De todos No le pones vainilla No le pongo vainilla Pero después le voy a poner sal Que me encanta como le queda Ahí entonces La crema ¿Por qué? Nos alejamos Porque podría llegar a saltar un poquito Y no queremos que nadie se queme con el caramelo ¿Nos recordás las proporciones? ¿Cuánto de azúcar y cuánto de crema? 400 gramos de azúcar Y 200 de crema ¿Sí? La mitad de crema O un poquitito más Si querés hacer las cantidades Ya el aroma que viene es espectacular Sí El aroma que viene es espectacular Lo voy a alejar del fuego Que no quiero que se pase Algunas veces Como decía Mauri Viste que se te arma el pelotón del caramelo Si pones la crema muy fría Además que te podés lastimar Se te arman como unos pelotones Pero tenés que tener paciencia De dejarlo a fuego suave Que se van a disolver solos En este caso Lo aleje del fuego Hierve un poquitito Y va bajando la temperatura Che decime Dejame decirte esto Porque soy metido Perdóname Me encanta Es un redato Para los que así improvisados Que enseguida van con cualquier olla Que sea alta Claro Porque esto viste Uy se va para arriba Entonces que sea alta Para que no te pase Que se desborde Exactamente Ojo al piojo Exactamente Es muy buen dato Es importante Saber utilizar los utensilios En gastronomía También es importante No solo la materia prima No es una pavada Que utensilios necesito Correcto para cada cosa Tener tantos utensilios No es una cosa de Ay un jueguito No Cada uno te sirve Para cocinar mejor Para ser más preciso O sea la misma hoja donde haga fideos Pero que sea buena Pero que sea buena Bueno Ven que acá se disolvió Todo el caramelo No queda nada Dando vueltas Está la crema acá Muy bien Obviamente que esto No vamos a meter una cuchara Y probarlo Porque nos vamos a quemar la lengua Y no queremos Entonces esto Lo dejas a un lado Para que se enfríe bien En la heladera No lo pongas ya Porque está muy caliente Te va a forzar mucho la heladera Pero lo que si hacemos Es pasarlo O a un bowl O a una plaquita Para que se enfríe rápido Y una vez que bajó La temperatura ambiente Lo mandas a la heladera Perdón Cami Para que esté bien frío Porque lo voy a mezclar Mezclar con crema Con crema ahora Con crema de leche Ya había crema ahí Pero yo lo voy a mezclar Con más crema Y lo voy a batir Con tuti Atentí a esto Atentí a esto Le voy a preguntar algo a Cami Cami Esto es todo lo que puedo Volcar acá Y tengo más ¿No? Si, si Bien Excelente ¿Por qué? Que linda es Cami Bombona Muy linda A los ojos que tiene Muy linda Muy linda Cami Se peina toda divina Y se pone moño Y todo El toffee que hicimos Lo vas a dividir Una parte Lo vas a batir con la crema Y la otra parte Lo guardas Para mezclar con los pochoclos Que bueno Que bueno Atentí Porque mucha gente Te dice ¿Cómo hago pochoclos Y los acaramelos Sin que me quede un pelotón? Bueno Hacer un toffee Además de que es espectacular De rico Es una buena alternativa Para eso Bien Bueno El toffee Tiene que estar frío De heladera Para mezclarlo con la crema No se les ocurra Ponerlo calentito Porque si no No van a lograr Un buen batido Crema bien fría Toffee bien frío Y conmigo pasa Hacer rato Chicos Ahí está Lo veían Mauri De jocado por vela No Y por decirte algo Que Yo sé que me respetás Como pastelero Y déjame Y déjame decirte Esto porque te va a habilitar Para muchísimas Próximas recetas Si vos acá Le hubieras puesto La mitad de crema En vez de ser La crema vacuna La crema vegetal Esto te queda duro Y haces unas tortas Mamita Buena idea Grande Para que nos quedamos Afuera Es un código Código de pastelero No tengas miedo No podemos repreguntar Si podes Yo escuché la palabra duro 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 Ven que puedo Vamos a explicar Con Mauri Antes de cámara Siempre hablamos De cosas Estamos hablando De cosas pasteleriles Estamos hablando De algunos productos De cremas vegetales No, no, no De cremas vegetales Cuando se utilizan Cuando no Cremas Viste que cuando vas a un cotillón A una casa de repostería Venden cremas para batir Pero que no es crema de leche Sino que otro tipo Son cremas hidrogenadas En vez de venir De la vaca Vienen de aceites vegetales Que los hidrogenan Exacto Exacto Para este tipo de recetas Donde el tofu le da todo el sabor Utilizar un 50% de esa crema Donde no se va a sentir tanto Lo artificial de la crema vegetal Que la potencia Te lo deja duro Te lo deja para poder Enmascarar la torta Y te aliviana el alma De pastelero Es decir Acá hay sabor Acá hay textura Estoy usando algo bueno Porque el tema es que uno Necesita una crema resistente Porque arriba tienen mucho peso Las bases Entonces bien Mauri Gracias Bueno Fíjense que batiendo Rápido Como la crema estaba muy fría Y el tofu estaba muy frío Batimos y enseguida Logramos un buen punto Entonces ahí Saco los batidores Y vamos a empezar A rellenar esta torta Esta parte nos encanta Esta parte nos encanta A nosotros ¿Qué parte? Rellenarla Enmascararla Dejar la torta linda Es la parte divertida ¿Viste? Es la parte divertida Pero es una parte Que uno tiene que tomarse su tiempo Y la tele no te da el tiempo No, no, no Pero bueno Cualquier cosa te ayudo Bueno, gracias Mauricio Gracias, gracias, gracias Bueno ¿Qué voy a hacer ahora? Con esta crema que hicimos La crema de caramelo Pruebenla ¿Me hacen el favor de probarla? Ahora que pedimos a los chicos Unas cucharas Acá No, no, no Continúa Bueno, ahí lo voy a ir rellenando Más o menos Un centímetro de relleno Pero me interesa que la prueben Para que puedan transmitir Chicos Gracias amor ¿Cómo es ese sabor? Es el sabor A la crema con ese sabor De fondo del caramelo Yo tengo una cata Acá El primer ataque Es a la crema de leche Sí La crema de leche Vacuna Tiene mucho power Y el segundo saborcito Es el del caramelo Suavecito Pero viste que Lo que me gusta Es que no es un sabor Que uno tiene tan asociado A comerlo con crema El caramelo Lo tenés asociado al flan Lo tenés asociado a otras cosas Y acá queda muy pero muy bien Bueno, ahí entonces Rellenamos uno Yo te diría que sería crema Con dulce de leche Si no sé que es con toffee Porque a veces El dulce de leche Es caramelo Sí Y es Poca cantidad Exacto Pero claro Pero es distinto Tiene como otro saborcito Que decís Ah, es caramelo Y aparece como ahí El saborcito del flan Claro Porque lo asociás al caramelo Que queda Escucha, a mí no hay más toffee Porque ¿sabes qué? Le mandás unos surcos ahí Le mandás Está bueno Toffee alrededor Un sueldo Claro, mi amor Un sueldo Bueno Un sueldo Claro Le podés mandar un sueldo toffee ¿Sabés qué? ¿Es English? Es English Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Ay, ay, ay Mirá, mirá Esta parte es complicada Le levantan Esta es la parte Acá viene el fratacho Que nos gusta de fratachar Sí, sí, sí Y que siempre decimos Que es una parte En la que vos necesitas Un poco de paciencia Sí Y que yo siempre recomiendo Hacer una primera pasada De fratacho Mandar a la heladera O al freezer Que se endurezca bien Y hacer una segunda pasada De fratacho Eso siempre Así como en una pared Queda prolijo darle dos manos Bueno, en este caso Hasta tres manos Y hasta tres manos En este caso También queda prolijo La misma lógica De darle dos o tres manos ¿Me pido un ingrediente En el tintero? ¿Cuál? Las pintitas de chocolate ¿Eran 60 gramos? Sí, muy bien 60 gramos Y yo le puse chips de chocolate Pero ¿saben qué? Si tuviese que elegir Yo elegiría ponerle chocolate picado Ah, mirá 60 gramos de chocolate picado ¿Por qué? Bueno chocolate Bueno chocolate Bueno chocolate Chocolate de cobertura Porque Por el tema del hidrogenado Que no me gusta tanto en el chip ¿Cómo se siente? Lo sé, lo sé Entonces por eso Raza en el chocolate Aunque sea de taza Queda siempre mucho más rico Seca Obviamente el chip Que uno lo ve Como ya armadito Lo ve perfecto Pero El sabor Le falta No es tan tan rico Productores de chips De chocolate Háganmelos con chocolate baño Que sea bien rico Y ahí decimos Que ponganle chips de chocolate Pero hasta que no los hagan así Mi amor No te compro Te potenciamos El ralladura de chocolate Escuchame ¿Está mal? Tiene que haber No, no se pilla a puto Tiene que haber un chip De buen sabor Sí, ahí, ahí En el mundo Te pido camina espátula de goma Porfa Ahí está Le pido camina espátula de goma Para poder levantar bien Porque si no No puedo levantar Todo ahí Ahí va ¿Te gusta Marta Sánchez? Me gusta Me gusta mucho el pop Claro Me gusta mucho pop femenino Claro Aunque también me gusta mucho Cristian Castro Me gusta mucho Que es así como antiguo Mar azul Sí, volver a mar No le digas antiguo a Cristian Por favor Ahí está Es de cancha, mirá Sí, es recontra de cancha ¿Ubicás los ojos de Cristian Castro? No Bueno, son claros Azules Azules como los ojos de Ale Villar Nuestro querido Producción, producción Hagan que entre Ale Villar Que venga La gente quiere conocerlo Mirá Están por el Ahora van a ver Ale Villar Ale Villar Ale Villar La gente quiere conocer Quien va a ser el nombre Debe estar muriendo de vergüenza Exactamente Hola Hola ¿No se encuentra disponible En este momento? Pero pedamos un permiso Bueno Una notita ¿Con quién hay que hablar? ¿Cómo llamaba la serie Chips La que manejaban la moto Los policías Que había un morocho Y un moro rubio Poncharelo Poncharelo ¿Vos sos poncharelo? ¿Y él es el rubio? ¡Claro! Otra me va a querer Otra me va a querer Chicos ahora vuelvo La pregunta es ¿Quién era la moto? La moto no es una motoneta Eso es lo de menos Claro Eso es lo de menos La compramos No necesitamos nada Mirá 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 fratachando la torta Sos capa Xime Mirá 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 lo que dejaste No soy cero capa Esto Hay que Hay que hacerlo Durante un rato largo ¿Viste? Para que te quede prolijo Pero elijo Igualmente a mí me gusta mucho El toque semidesnudo Viste que ahora se usa mucho también Que tenga vestigios Las tortas desnudas Las cubiertas Y las semidesnudas Que es cuando Se Ah después soy yo el único Estás pidiendo que Que esté desnudo ¿De qué estás hablando? De la torta Ah bueno ¿Pero de qué torta? Estamos en un día especial Te pueden interpretar mal Mi amor Literal Literal En este caso No Oh la semidesnuda Que es esta que se ve Un poquito del bizcocho Que asoma Que a mí también me parece simpático Porque me parece que la hace Tentadora a la torta Bueno vos Te tomás tu trabajo Fratachá Fratachá Fratachás Y viene el momento De la decoration Y es el momento ¿Saben qué me pasa? Me van a matar Me van a matar Me van a matar ¿Los pochoclos? Los viernes Yo me olvido alguna cosa ¿Viste? Sí porque yo casi Estamos cansados ¿Y qué pasó? ¿Qué te olvidaste? Tengo el maíz acá Pero me olvidé de hacer pochoclo Lo hacemos rápido ¿Intentamos? ¿Te olvidé de hacer pochoclo? No sé Mechique hago Hacemos una pausa ¿Qué hago? Porque me olvidé de hacer los pochoclos Hagamos magia Habla si sale ¿Pochoclo? Y si hacemos Calmado El caldo lo hago la semana que viene ¿Cómo usted viene? No, no Pará, pará Chica, pará Tango Tango Tenemos a Tango Tango es el mago Que estrena el programa mañana En la televisión pública A las 21 horas Vimos imágenes muy lindas Tango me dijeron que usted es mago Se me terminaron Mirá, se me terminaron Pero hace una cosa Tira el maíz ¿Acá? Dale ¿Acá? Dale Pero no es una cacerola eso ¿Cómo que no? ¿Cómo es? A ver ¡Guau! 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 Quiero ver si es comible ¿Es comible? Pero lo hizo muy rápido Probálo ¿Sí? Pero usted como que... Sí, para, ¿está seguro que se puede comer? Para, 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 para Siempre... ¡Qué buenísimo! ¡La abundancia! ¡Qué buena, está bárbaro! Si no, si no, la crema pastelera ¿No me la hace así? Tengo que venir preparado Ah, tiene que venir preparado Yo tengo las billeturas medio vacías Es una cosa espectacular Tango, gracias ¿Me pone los pochones en ese gol, por favor? ¡Qué buenísimo! La mayor cantidad que pueda Mejor para mí, ¿eh? Y encima ricos, ¿eh? Ahí estamos excelentes Gracias Che, ¿cómo hace esto? Gracias a Tango Acordate que mañana a 21 horas Tiene programa en la Televisión Pública Argentina Muchas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Maestro Tiene que venir más seguido, ¿eh? ¡Qué ingenio! Me hizo los pochoclos Lindo la magia, ¿eh? Ah, muy bien Acá hago un truquito, acá hago un truquito Están los pochoclos No, ya está levantando mi receta Eso ya está, claro ¿Se acuerdan que hicimos un toffee? Ese toffee con el que puse la mitad de la crema La otra parte del toffee Lo voy a volcar sobre los pochoclos Divino, divino Ahí, mirá Ah, pizza Y esto así como está Autoría, autoría Lo voy a mezclar todo Y va a bañar Va a cubrir cada uno de los pochoclos ¿Y saben qué más le voy a poner? No lo pasás directamente por caramelo No Y le voy a poner sal entrefina No saben lo rico que queda Sí, queda rico La mezcla de dulce salado en esta torta Entonces, mezclás, mezclás, mezclás Todos los pochoclos Con este toffee espectacular Que queden bien bañados Y una vez que los tenés bien bañados Miren lo que vamos a hacer, chicos Arriba de la torta Permiso, ¿eh? Meto mano Clarico con cola Meto mano Ahí Para ver Pelicias La hizo de pe a pie Te quedó igual a la que está en referencia Pero gracias Es que lo estábamos quedando antes Al ángulo, aventura Ponés ahí Ponés unos pochoclitos abajo Unos pochoclitos arriba Ahí Muy lindo, ¿eh? Muy lindo Y tenés tu torta pochoclo Terminada, chicos Y nos vamos bailando lento Nos vamos, ¿eh? Para este fin de que va a estar lluvioso Ideal Tenés pochoclo Tenés torta Tenés dulce Bueno Un poco de compañía por ahí habrá Y tenés un fin de semana brutal